Me llamo Marcos David Galvis, Calambás, ya estoy listo para despegar en Buenavista, Quindío. Con Quindío Aventurero, si o no? Con Quindío Aventurero. Vamos a chequear nuevamente tus enganches, así, chequearlos acá que se vean todos, perfecto. Mira, son entonces de la misma parte, debajo del cepat, del, de este, debajo del maillón. ¿Se ve allá abajo? Ah, si, allá si. ¿Listo? Cuando usted diga. Uno, dos, tres, vamos. Vamos corriendo. Vamos muy bien, vamos muy bien, perfecto. Sigue corriendo, sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Listo, perfecto. Hola. Mete los brazos. Muy bien. Hola, soy Marcos David, estoy volando. Marcos, ven, siéntate, norma. Así. Sí, mete el brazo por acá. Te sostienes de aquí. Súper. Ahora cambia la mano por acá. Pásame la cámara y cambia la cámara. Eso. Estoy volando. Bello, ¿no? Guau. Sustenme la cámara ahí. Al desante, yo lo estoy. Guau. Sustenla. Con la mano izquierda. Muy bien. Guau. Muy bien, ¿no? Estoy volando. Guau. En buena vista, Quindío. Guau. Guau. Lindo, ¿no? Sí. Muy hermoso. ¿No sabe la cámara? Es perfecto el paisaje. Ah. Qué querida. Queda para arriba. Queda para arriba. Por aquí, por este lado. ¡ Cryущato! Guau. 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 ¿Vamos a ver la primera vez? ¡Sí! ¡Qué increíble experiencia! ¡Qué increíble experiencia! ¡Qué increíble experiencia! ¡Qué lindo! Estas como capitales, grandes, grandes... Los invito a venir a Quindío Buenavista ¿Qué tal? Se van a divertir Muy bien ¿Dale mucho la pena? ¡Demasiado! ¡Qué pavista! ¿Le ha hecho la pena? Demasiado ¡Ahí vienen! 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 ¡Me pregunto cómo le giran! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Jamás sueño con vivir una experiencia así! ¿Nunca habías pensado que ibas a llegar a este sitio? ¡No! ¡Bueno! ¡Siempre hay una primera vez! ¡No hay una primera vez! ¡Y la primera vez es la más nerviosa! ¡Sí! ¡Pero es normal! ¡Es complicado! ¡Ahí vamos! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Chévere, no? ¡Chévere, no? ¡Chéverísimo! ¡Y la mejor experiencia que he vivido en mi vida! ¡Ahí vamos a aterrizar! Lo que haces es juntar rodillas y tobillos te pones los pies arriba, estás ahí ¡Así! ¡Eso! ¡Así es que vamos a aterrizar! ¿Usted me vista cuando entonces? que vuelo tan espectacular increíblemente fantástico increíble mira los chulos tiene las chulos y clic hacia abajo ¡Dolando! Miren los animales Precioso Que paisaje Creo que aquí hay mi mamá ¿Qué? R ¿Qué paisaje tan hermosos? La mejor experiencia de mi vida Creo que voy a realizar el bosque Pon los pies al frente por favor Ay Dios Ay Dios No van a derristar ahí No, para nada Aquí a la izquierda Allá ¿Qué pasa por aquí? Si aquí no es un K Mira, ya voy a buscar ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Ay, ya aterristé Que bien Saluda pues, despídete Hola, me despido Chao La mejor experiencia de mi vida Nunca la olvidaré ¿Te gustó? Muchísimo Bueno, me alegro que hayas volado Chao Chao, hasta siempre